Cumplimos un año desde que inauguramos la línea 1 del Cablebus en Gustavo Amadero. Y en unos días, también la línea 2 de Iztapalapa va a cumplir su primer aniversario. Es un orgullo decir que los dos teleféricos urbanos más grandes del mundo los construimos en la Ciudad de México. Desde su inauguración, hemos transformado la vida de los habitantes de estas zonas altas de las dos alcaldías. En este tiempo, se han trasladado más de 35 millones de pasajeros y se redujo su tiempo de traslado de 70 minutos a 35 minutos para llegar al metro más cercano. El Cablebus es un proyecto de movilidad, es un proyecto ambiental, pero también es un proyecto de justicia social. Le lleva el mejor transporte a quien menos tiene. Es el sistema de transporte, diría yo, más moderno de todo el país. Y ahora les quiero anunciar que vamos por la tercera línea del Cablebus, que va a correr del pueblo de Santa Fe al Metro Constituyentes. Llevaremos el mejor transporte a la zona alta de Álvaro Obregón. Ahí se van a ver beneficiados el pueblo de Santa Fe y las colonias Carlos Amadrazo, Unidad Belén, La Mexicana, Margarita Maza de Juárez, Tlapechico, Liberación Proletaria, El Árbol y algunas otras cercanas. Va a pasar por la Alcaldía Miguel Hidalgo y en este caso los habitantes de las colonias que se van a beneficiar son de América, 16 de septiembre, Observatorio, Daniel Garza, Ampliación Daniel Garza y algunas otras cercanas. Esta tercera línea de Cablebus también tiene un fin turístico porque va sobre el bosque de Chapultepec. Llegará a sus cuatro secciones y vamos a poder conocer los 11 nuevos nodos culturales que son parte del proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, que desarrollamos como parte de un proyecto prioritario del Gobierno de México, del presidente López Obrador, junto con la Secretaría de Cultura Federal. Por ejemplo, en la cuarta sección van a poder visitar la nueva Cineteca Nacional, que va a estar justamente en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec. En la Ciudad de México, la ciudad innovadora y de derechos, la cultura es un derecho, la educación es un derecho y la movilidad sustentable también es un derecho para los habitantes de la Ciudad de México y todos sus visitantes. Muchas gracias por su atención.